Música Muy buenas amigos, amigas ¿Qué tal estáis? Espero que bien Porque traigo una información muy concreta De Mafia 3, y es que nos han hecho Un avance sobre como será, digamos El mapa, que será un mundo abierto Pero como será la jugabilidad dentro del mapa Dicho esto, sabéis que los mundos abiertos Bueno pues son, digamos, un poco estáticos Donde las misiones que vamos haciendo Pues van siendo un poquito estáticas Ya están programadas para que vayan saltando Según vayamos avanzando en la historia O en las misiones secundarias Bueno, dicho esto, parece ser que en Mafia 3 En Mafia 3 lo que vamos a tener es un mundo abierto o dinámico En el que la toma de decisiones O los actos que hagamos En una parte del mapa pueden influir en otra parte del mapa Donde realmente Cuando tenemos amigos en una parte del mapa Según lo que hagamos Pueden ser menos amigos O viceversa, ¿no? Que tengamos enemigos, que según lo que hagamos Puedan convertirse en más amigos Dicho esto, lo que quiero contar con esto Con esta noticia Lo que nos han querido decir es que será un mundo abierto Dinámico, no será estático Y que bueno, pues según Vayamos haciendo unas cosas O tomando ciertas decisiones Pues el juego irá tomando una dinámica O irá cambiando En el momento que la vayamos haciendo ¿Ok? Dicho esto, amigos Esto es una buena noticia Porque lo que conseguimos con esto Es que hay una inteligencia artificial Bastante más simpática Y más agradable Que las que ha habido Hasta día de hoy, ¿no? En los juegos de mundos abiertos Donde todo era demasiado Lineal Dentro de un mundo abierto Era todo demasiado lineal, ¿no? Donde hacías una misión Que habilitaba otra Todo muy estático, ¿no? Pero bueno, eso parece que va cambiando Parece que la cosa va mejorando Parece que la Bueno, pues el dinamismo Y la inteligencia artificial Lo estamos puliendo De una forma que está haciendo Que los juegos sean Mucho más interesantes Y mucho más divertidos Dicho esto, amigos Mafia 3 sale a finales de este año No os olvidéis Y además si seguimos Conociendo más cosas sobre este juego Más detalles Más puntualizaciones Seguiremos informando como siempre ¡Hala seguir! ¡Con Dios! ¡Suscríbete al canal!